Más información www.mesmerism.info 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 Mi nombre es Mujit. Mi es un año. Me parece muy bien. Me gusta leer desde aquí. Me gusta leer desde aquí. Los profesores le danos muy bien. Me gusta leer desde aquí. ¿Cuántos meses? Aquí está 7 meses. ¿Tienes un dinero? No, no. Me gusta leer las cosas. ¿Tienes un dinero? ¿Tienes un dinero más? A verdad, no. No, no. ¿Tienes un dinero? ¿Tienes un dinero? ¿Tienes un dinero? Mi nombre es Mera Devi. Me quedan en la casa, me he trae. ¿Tienes un dinero? Y ahora me, ¿Tienes un dinero? ¿Tienes un dinero? y ¿Cuántos años se estudan aquí? 4 años ¿Cuántos niños estudan en un año? 20-20 años Mi nombre es Milika Goye, yo le enseñé 4 meses de aquí. Mi nombre es Ganga Goye, Goye, Siavasan. ¿Cuántas veces le enseñan? 4 meses de aquí. ¿Qué pasa es? ¿Estás allá? 2... ...3... 2... ...3... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!